¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay que acabarla! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Los... ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Hay portero, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Tenta apostar a más allá para quem está conseguindo ver. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!